No se eliminaron los contenidos, eso es mentira. Se complementaron los contenidos para el desarrollo de competencias. Yo lo voy a decir de una forma clara, como lo digo siempre. ¿Los chiquilinas tienen que aprender la batalla de las piedras? Por supuesto. ¿La batalla de Sarandí? Por supuesto. Todos los hechos históricos y en biología todas las cosas que correspondan. Pero a la vez nosotros los docentes tenemos que trabajar fuertemente para el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes. ¿Qué es esto? Al momento que aprende los hechos históricos, desarrolla competencias vinculadas a la comunicación, el aprender a aprender, el pensamiento crítico. Está cuestionado en el mundo todo eso. No, no está cuestionado en el mundo. No, no, está cuestionado en el mundo. Te lo digo yo que de educación algo sé. Bien, bien, bien. Algo sé. No es cierto que está cuestionado en el mundo. No es cierto. El tema de las competencias. Tráiganme evidencia. ¿Qué país, qué sistema educativo ha cuestionado las competencias? Salvo alguno que tiene algunas cuestiones. Las competencias es por donde va el mundo.